Mi amor, creo que no nos vamos a volver a ver. He encontrado un hombre que tiene las características del Lamborghini 2022. El hombre totalmente intrigado va al concesionario y le pregunta al vendedor. ¿Qué características tiene el Lamborghini 2022? Le dice el vendedor. Su eje es más largo. Permite que se le pare cuando se le tenga que parar. Es más duro y sobre todo dura más. El hombre entendió lo que la mujer le quería decir. Bueno, solo tuvo que buscarse otra. A los meses le manda los papeles del divorcio con una nota que decía. Quiero el divorcio. He encontrado una mujer con las características de la camioneta. Sorento 2022. La mujer totalmente intrigada se va al concesionario y le pregunta al vendedor. ¿Cuáles son las características de la Sorento 2022? Claro señora, tiene un sistema que no liquea. Trabaja con las dos tracciones. Demora menos en aflojarse. Y sobre todo, siempre está lista para usar. Buenas tardes vecino, ¿cómo está? Hola vecina. Vecino, le venía a proponer que seamos amigos con derecho. Lo siento vecina, yo no puedo porque yo soy zurdo. Noticia de última hora. A todos esos hombres feos y sin dinero, pongan atención. Anda un grupo de mujeres con mucho dinero y bien bonitas, buscándolos. Tengan paciencia, no todo está perdido. Un preso pide una audiencia ante un juez para quejarse que su celda no cuenta con todas las medidas de seguridad. Y le dice el juez, bueno, revisando todo, usted tiene baño, tres comidas diarias, los custodios lo vigilan, ventilación perfecta. ¿Cuál es su queja? Dice el preso, no tiene salida de emergencia. Oye, llámate a este cerote que está en Estados Unidos a ver qué nos va a mandar para Navidad. Hola primo, ¿cómo estás? Acá desde Centroamérica. ¿Qué nos vas a mandar? Pues le voy a mandar, vos, muchos saludos a todos. ¿Y se puede saber qué es lo que te pasa? Es que ayer llegué a las doce de la noche y mi mujer me dio doce sartenazos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Llegar a la una en la mañana? A la mañana. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ha, ha. ¡Gracias!